A poco menos de dos meses de la partida del actor Octavio Caña, su ex prometida Nerea Godínez vuelve a causar controversia. A través de redes sociales han comenzado a salir algunos aspectos de la vida de Benito Rivers que muy pocos conocían, versiones que han sido negadas por su padre. El señor Octavio Pérez ha asegurado que llegará hasta las últimas para saber la verdad pues no acepta la versión de las autoridades. Sin embargo hay otra persona que se ha llevado las miradas desde la partida del joven y fue su novia Nerea Godínez con quien tenía planes de llegar al altar a principios de 2022. Tras la partida del actor, la joven tuvo una serie de señalamientos por los seguidores de Ocaña pues aseguran que ella participó hasta cierto punto. Cabe señalar que la joven fue la primera en enterarse de la partida de Octavio pues había pasado por casualidad por donde fueron los hechos y de inmediato reconoció la camioneta del actor. Tras los continuos señalamientos, la joven decidió cerrar sus redes sociales y hasta se llegó a decir que su hijo era el heredero de la fortuna de Octavio. Dicha versión ella la desmintió pues aseguró que ni ella ni su hijo han recibido un solo peso pero ahora vuelve a estar en el ojo del huracán pues vuelve a Instagram de una forma muy sorpresiva. La joven de 22 años de edad volvió a abrir su cuenta de Instagram donde sigue recordando al que fuera su prometido y asegurando que siempre va a estar en su vida. Pero ahora la joven salió vestida y maquillada de novia por lo que miles de fans aseguran que ya olvidó al actor y que el amor que juraba tenerle no era verdadero. Hay historias de Instagram donde Nerea compartió una imagen de ella completamente caracterizada como una novia pero ella misma se encargó de explicar que dicha imagen no es nueva. Para que no empiecen, desde hace muchos años me llaman para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo y siempre es ella la que me maquilla esta foto no es nueva ok. Y es que la joven fue seleccionada por una maquillista para que hiciera el papel de modelo en cuanto a maquillaje, peinado y vestuario, lo que deja ver lo hermosa que se hubiera visto si se hubiera casado con el actor.